Sí, nosotros específicamente con el tema del gas, yo vengo de trabajar en escuelas donde el gas no es de Zeppelin, entonces específicamente no teníamos, o no, peco por decir, específicamente no teníamos el control de cuánto iba a durar. El 10 del 10 del 2013 se inauguró la escuela con los cuatro Zeppelin cargados. ¿Qué sucedió? Para los primeros días de junio, después de ocho meses, específicamente nos quedábamos sin gas. Ahí sí, bueno, la empresa YPF vino, los cargó, después se produjo un venteo con peligro para los nenes, donde los chicos no tuvieron clase, controlaron ese venteo, se solucionó, y bueno, nos encontramos este martes que la escuela no tenía gas. Específicamente no creíamos que se iban a ir gastando porque estuvieron dos semanas de vacaciones los chicos y en esas dos semanas de vacaciones los nenes, evidentemente no funcionó la escuela y todos los calefactores quedaron en piloto. Se recuerda que esta escuela todavía no tiene gas ni en pasillos ni en un Zoom y hace muchísimo frío. Un suplente de educación física vino a trabajar y realmente dice doble campera porque hay que estar en el Zoom en los días de mucho frío y hubieron muchas heladas. Bueno, actualmente, en el día de hoy, la carga está en dos tubos de 80, un tubo en 40, que cuando ya el tubo está en 40 tengo que informar, según el señor Rogelio Zapico, y el otro tubo vacío. Entonces estamos también con riesgo de dentro de un mes de volvernos a quedar sin gas porque si vienen a cargar específicamente se supone, yo vuelvo a decir no entiendo mucho, pero se supone que tienen que tener los cuatro tubos al 100%, pero acá tenemos un tubo vacío actualmente, uno con 40 y ahí ya tengo que informar, y dos con 80. Entonces nos quedan cada uno de los 80 con 40 y 40. No manejo el tema del gas, no soy experta en el manejo del gas, sé que esta escuela lo que necesita no es el gas de tubos, sino el gas natural para que toda la escuela esté calentita. Incluso el gas, este gas hace mal cuando van cocinando porque las paredes de la cocina largan mucho como un hollín específico, quema todas las ollas y las porteras están trabajando en forma que no corresponde. Rosa, ¿y cómo está la gestión del gas natural para la escuela? ¿En qué etapa está? No creo que se haya tocado más, específicamente yo con este tema del gas de tubo me informaron que tengo que avisar en 40 y el otro tema del gas no me informó a nada. Sí, gente del Consejo Deliberante del Bolsón se acercó para hablar conmigo, para ver qué tratativas podía hacer, pero yo tengo que delegar todo, esto específicamente en un señor que es Rogelio Zapico, que es el coordinador, del Consejo Provincial de Educación. Es un cargo que tiene, yo tengo este cargo y en este cargo se tienen que dar las garantías institucionales para que la escuela funcione. Todavía seguimos sin hasta de la bandera, no tenemos material de geometría, no tenemos elementos de música, no tenemos elementos de educación física, tenemos que costear todo a través de una rifa, a través de feria de ropa, que hacemos junto con el personal de servicio que nos ayuda un montón, los papás que colaboran en donar ropa, los papás que vienen a comprar ropa a dos y a cinco pesos los días martes y jueves. La escuela está trabajando, está trabajando mucho, pero también necesitamos respuesta. Bien, ¿qué días fueron puntuales los que no se pudieron dictar clases? El día martes. ¿Solamente el día martes? Miércoles y jueves hubo paro y cada uno tiene el derecho a huelga y lo puede hacer al paro, como también el derecho a trabajar y vinieron personal de docentes a trabajar. ¿Y la recarga fue, como me contabas, inmediata, de manera inmediata? Sí, el mismo día a las 12 de la noche una vecina me mandó un mensaje a mí informándome que estaba el camión de YPF. Porque lo que sucede en el barrio, yo vivo lejos, pero igual me entero porque los vecinos me informan telefónicamente, como que hay chicos fuera del horario escolar jugando o que quisieron romper las rejas de la escuela hace poquito. O sea, específicamente uno está informado y después tienen que dar el parte diario.